¿Cuánto me hubiera gustado poder asistir hoy a esta cumbre académica CELAC Unión Europea que se celebra en Bruselas? ¿Qué importante es que América Latina y la Unión Europea interactúen? Sobre todo en materias tan importantes como la educación, como la educación superior, como la investigación científica, como la aplicación del conocimiento. Por eso lo primero que quiero hacer es decirle a María del Carmen Patricia Morales que le agradezco la invitación que me formuló y también decirle cuánto me gustaría estar de nuevo y escuchar y aprender de Alicia Bárcenas. Pero no puede ser y por eso les dirijo estas palabras a través de la tecnología digital. Y lo primero que quiero hacer lógicamente es dar la bienvenida a la CELAC. Miren ustedes, yo he tenido ocasión de participar durante muchos años en las actividades y en preparaciones de reuniones con la OEA y con la Perfecta, porque creo que fue muy importante que en el momento he terminado no solo el hermano mayor, sino también el origen iberoamericano fuera tenido muy en cuenta. Pero no cabe duda, la CELAC representa la emancipación de América Latina, esta emancipación tan merecida, porque el que haya esta comunidad de estados de América Latina y del Caribe y que empiecen a pensar que ellos tienen ya la experiencia, tienen la sabiduría, tienen la creatividad que es necesaria para tener sus propias fórmulas. Fórmulas que por cierto, hoy ante las tan desgastadas ya que ofrece Occidente y que ofrecen otros países, es muy importante que América Latina tenga ya esta personalidad propia que representa la CELAC. Por ello les quiero felicitar muy cordialmente, miren la CELAC en San José y esto ya lo digo porque han tomado decisiones que considero muy importantes, muy importantes. Y es el de que se declare zona de paz, América Latina. ¡Qué bien! ¡Qué bien que empecemos ya a pasar de la fuerza a la palabra! ¡Qué bien que empecemos a decir que no es verdad que si bis patch en parabellum! Que lo que tenemos que estar haciendo siempre es preparando la guerra, que podemos preparar la paz. Que esto además es lo que dicen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas empiezan diciendo en su carta, nosotros los pueblos, no nosotros los estados ni los gobiernos, los pueblos, la gente. Dice, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras, el horror de la guerra, es decir, hemos resuelto construir la paz a partir de ahora. Y hacerlo pensando en las generaciones venideras, estas generaciones venideras que estamos olvidando totalmente. Se está fundiendo el Ártico, está habiendo cambios en el clima muy importantes y tenemos que pensar que pueden ser potencialmente irreversibles. Llegar a puntos de no retorno y nosotros exclusivamente preocupados por la prima de riesgo y por la deuda y por eso yo encuentro que en estos momentos el que aparezca esta CELAC con la serenidad necesaria para hacer propuestas actuales, para hacer propuestas valientes, creativas, innovadoras de cambio, tanto político, tanto político como social y recordarnos que hay unas esencias y que lo esencial es la igual dignidad de todos los seres humanos y que tengamos en cuenta a todos, a todos, no solo a unos cuantos, que no hay diferencias, que además tenemos esta sabiduría de los pueblos indígenas que tenemos que aprender siempre a respetar, que tenemos que decir como decía un día aquí en la Universidad Autónoma de Madrid Rigoberta Menchú, que tenemos que pedir perdón a los amaneceres que todavía tenemos antes de que sea demasiado tarde y recibirlos como se merecen y por ello ya les digo yo quería primero, en primer lugar, saludar a la CELAC, esta CELAC que también ya ha puesto como pauta general la cultura de paz y de la no violencia, créanme que esta iniciativa que es el alma de la UNESCO, que es el construir la paz, los baluartes de la paz en la mente de todos los seres humanos y que esto ya lo hayan recogido fíjense que haya dos países de América Latina, Bolivia y Ecuador que ya tienen en su constitución la cultura de paz y de la no violencia bueno pues ahora yo les quiero decir que ya les he mencionado hablando ya de educación y hablando de ciencia ya les he mencionado a esta organización a la que he tenido el honor de servir durante tantos años la UNESCO, la UNESCO es la rama intelectual del sistema y es la que fíjense que en su propio preámbulo ya dice la humanidad será guiada por principios democráticos, es decir que tenemos que saber que ya está muy claro que son la justicia, que es la igualdad, que es la libertad y que es la solidaridad intelectual y moral allá de la constitución de la UNESCO, es decir que tenemos que saber que esta solidaridad tiene que ser intelectual y tiene que aportar estos fundamentos éticos que son absolutamente indispensables y en el artículo primero y quiero subrayarlo porque es esencial hoy que nos estamos dejando guiar por lo que piensan sobre la educación los que creen que es el tener y no el ser lo que es importante y nos fiamos de informes que son, provienen de instituciones económicas no, la UNESCO es, porque claro la UNESCO ha estado guiada por los mejores pedagogos de todos los tiempos yo he tenido el honor de conocer a Paulo Freire, fíjense ustedes y Piaget que era el hombre que estaba en el origen mismo también de la pedagogía pero lo que decía también el gran pedagogo español ahora hace un siglo don Francisco Giner de los Ríos educación es dirigir con sentido la propia vida es dirigir la propia vida, es actuar en virtud de nuestras reflexiones y no el dictado de nadie ni de dogmas es tener las alas libres de lastre y de adherencias para el vuelo alto en el espacio infinito del espíritu dice el artículo primero de la constitución de la UNESCO educados son los que son libres y responsables fíjense que maravilla, ser libre y responsable, esto es todo y educación superior es tener personas libres y responsables al máximo nivel es lo que necesitamos personas libres, personas capaces de ejercer plenamente esta facultad distintiva y exclusiva de la especie humana que es la capacidad de crear lo que tenemos que hacer es crear el porvenir está por hacer y tenemos que hacerlo distinto y tenemos que inventar fíjense, inventar recuerdo porque me impresionó tantísimo en aquellos momentos cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy dijo era el mes de junio del año 63 en la Universidad Internacional de Washington dijo no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana hay que inventar el futuro pues esto es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer que todos los seres humanos sean libres sean responsables es decir que se den cuenta de que tenemos que tener en cuenta el entorno que tenemos que facilitar que este derecho supremo a la vida sea a la vida digna que todos los seres humanos son iguales en dignidad y dice también el artículo primero de la UNESCO la UNESCO garantizará la libre circulación de las ideas por la palabra y por la imagen es decir la libertad de expresión hasta ahora esto era imposible hasta ahora el poder absoluto masculino nos tenía a todos invisibles anónimos atemorizados silenciosos incluso teníamos que ofrecer nuestra propia vida a los designios del poder en muy pocos años todo eso ha cambiado todo ha cambiado y ahora sí ahora ya podemos tener a las mujeres que son esenciales son la piedra angular de esta nueva era recuerdo cuando el presidente Nelson Mandela me lo decía un atardecer en Pretoria la cultura de la paz y de la no violencia esta nueva era en que la fuerza será sustituida por la palabra esta nueva era llegará cuando la mujer pueda participar con las facultades que le son inherentes pueda participar en la toma de decisiones de una manera que sea igualitaria es decir que refleje precisamente esta capacidad que son y que son características de las mujeres para que vayan sustituyendo la fuerza el músculo por la palabra por la serenidad por el encuentro por la conversación por la conciliación queridos amigos estaba como ven todo bien diseñado se había hablado de compartir se había hablado de cooperar trabajar juntos partir con los demás y este aquí que de momento empiezan a en lugar de nosotros los pueblos a poner solo nosotros los estados empiezan a sustituir las ayudas por los préstamos el Banco Mundial quita su apellido original Banco Mundial para la Reconstrucción y el Desarrollo porque el Desarrollo era lo que en las Naciones Unidas se hablaba para que todo el mundo pudiera vivir dignamente en sus lugares de origen el Desarrollo era también una palabra clave compartir cooperar yo recuerdo que mi antecesor en la UNESCO a don Amadou Mactarenbo decía la cooperación internacional porque es que era diciendo ahora sí ahora trabajando juntos ya podremos en todos los países hacer que se puedan aprovechar también por los nativos los recursos naturales y los puedan explotar y sepan la conocimiento y cooperen con los que les suministran estas tecnologías y estos conocimientos queridos amigos no fue así no fue así porque pronto en lugar de préstamos se dieron ayudas como les digo el Banco Mundial ya suprimió lo de reconstrucción y el desarrollo y ha sido una herramienta más de los países más prósperos y poco a poco sobre todo cuando llega el neoliberalismo globalizador y nos dice y ahora las Naciones Unidas fuera ahora las Naciones Unidas las sustituimos por un grupo de países de los países más ricos del mundo pero qué disparate pero cómo van a sustituir a las Naciones Unidas donde estamos todos por el G6 el G7 el G8 o el G20 cómo podemos imaginar que unos cuantos países mandan sobre 193 qué disparates pero bueno fue así pero es que además dijeron y ahora sustituimos estos principios democráticos de los que habla la UNESCO que establece la UNESCO lo sustituyeron por las leyes del mercado es decir los valores éticos los sustituyeron por los valores bursátiles y así nos ha ido y la Unión Europea esta Unión Europea hoy es una Unión tan solo monetaria fíjense que en el año 2000 se hizo una carta de derechos fundamentales de la Unión Europea que es una maravilla una maravilla empieza por la dignidad de las personas por el derecho a la vida qué maravilla y sin embargo después resulta que se olvidan de todos estos deberes y estos derechos y hacen exclusivamente una Unión monetaria no ahora tenemos que hacer una Unión Política una Unión Económica una Federación Fiscal tenemos que saber cuáles son las responsabilidades de cada país y no actuar desde luego solo pensando en que hay un país o dos países pero sobre todo un país que es el que da las pautas no tenemos que hacer una Unión Política que además haya una Unión Económica y que los sobre todo los derechos estos esenciales estos principios democráticos vuelvo a repetirlo que la Unesco también establece sean los que prevalecen y no exclusivamente los designios de un país que además ya no sigue tampoco las pautas que el propio Obama ha marcado como presidente democrático porque hay que reconocer y esto es una de las cosas que también tenemos que saber hay que reconocer que en estos momentos hay es un informe de Oxfam Intermont de hace unos meses 85 personas personas tienen una riqueza mayor que la mitad de la humanidad no puede ser no puede ser que con el actual sistema neoliberal no haya dinero para la alimentación para el agua para la salud para las energías renovables para que tengamos siempre permanentemente en cuenta las generaciones venideras y sin embargo todos los días nos gastemos se gasten 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares no puede ser no puede ser que todos los días haya un genocidio de 20 a 30.000 personas según la FAO que se mueren de hambre en un contexto de pobreza extrema mientras que nosotros estamos invirtiendo en la seguridad además de tan solo un 20% de la humanidad es solo un 20% el barrio próspero de la aldea global el que se beneficie de esta situación en resumen tenemos todos en estos momentos que aprender unos de los otros tenemos que saber sobre todo tomar decisiones sabiendo que ahora por primera vez ahora por primera vez ya podemos ser nosotros los pueblos ya podemos expresarnos libremente todos gracias a la tecnología digital ya tenemos a la mujer en la toma de decisiones ya tenemos conciencia global ya no somos súbditos ya somos ciudadanos y por eso ahora es cuando estas reuniones son más importantes que nunca porque pueden decir para tener a personas educadas a escalas superiores es decir especialmente libres y especialmente responsables que tengan capacidad de inventar el futuro desde luego aprovechar las lecciones del pasado pero sobre todo pero sobre todo ser capaces de innovar para tener el futuro distinto esta gran transición de la fuerza a la palabra esta gran transición de una cultura de guerra a una cultura de conciliación y de paz esta gran transición hacia la igual dignidad de todos los seres humanos deseo a esta cumbre académica todos los éxitos que su celebración permite asumir muchas gracias las que se desvane y las que se desvane se desvane la fuerza Gracias.